No te dije que te voy a dar dinero. Tengo mucho. Sí, con eso vas a estar protegida mientras estés aquí. Pero tu pelo es tan largo que me lo pagarían tan bien. No, por favor, no. Por favor, no. A ver, dámelas. No. Ay, no. ¿Vas a ver más bonita? Ya verás. A ver, a ver, a ver. Ay, este rizo precioso. Mira, es que lindo. Ahora del copetito.